¿Qué es la ordenanza que se desglosó en dos partes? La tarifa diurna se va a 24 pesos la baja de bandera y 2,40 la ficha que es a 100 metros. La nocturna 24,95 y 2,95 la ficha. El taxi compartido se va a 24 el diurno y 30 pesos el viaje nocturno, el boleto nocturno. El aumento este está pedido, te vuelvo a repetir, del año pasado. Recién estaba hablando por teléfono, una cubierta en diciembre del año pasado nos costaba 2.600 a 3.000 pesos a una marca y hoy estamos pagando las 5.000. Un cambio de aceite nos está saliendo 2.000 pesos. Son coches que andan 24 horas al día, son 10.000 kilómetros mensuales. En otro sector siempre tienen el mismo argumento, pero nosotros los propietarios del taxi tenemos que mantener. Hoy por hoy con orgullo decimos tenemos la mejor flota de taxi del país. Eso cuesta, eso se logra, va a ser una buena tarifa. Si no es imposible mantenerlo. Y si no, si usted tiene memoria, años antes los vehículos estaban en un desastre. Bueno, hoy tenemos una tarifa acorde al tipo de vehículo que tenemos y son vehículos nuevos y el mantenimiento es más caro.